Pienso que la quiero y que puede formar parte de mi vida Siento que la extraño, que quizás podría con su amor intentarlo, intentarlo Una vez más Sé que ahora todo sería diferente Pero sabemos que a veces la vida nos confunde la razón Así que démonos ahora un chance y pensar en los dos Pienso en su cuerpo Navegando suavemente entre mis brazos Siento que ya nada Podrá apartar este sentimiento de mi almohada De mi almohada Soñar Pero sabemos que a veces la vida nos confunde la razón Así que démonos ahora un chance y pensar en los dos Pienso que la quiero, siento que la extraño, que debo intentarlo Pienso Hoy podría con tu amor intentarlo una vez más Pienso que la quiero, siento que la extraño, que debo intentarlo Siento Hay mil razones para estar contigo Pienso que la quiero, siento que la extraño, que debo intentarlo Pienso Te quiero, te amo de verdad, porque me lo das todo Pienso que la quiero, siento que la extraño, que debo intentarlo Siento Así que démonos una oportunidad para este amor Vaya familia gozando Ponzón Y ya Ahí Vaya Havana Cali, Colombia, Venezuela, Nueva York España, Puerto Rico Pienso Pienso Daría todo por intentarlo una vez Siento La luna, el sol, las estrellas, yo te bajaré Pienso En hacer, en hacer en realidad lo nuestro, mujer Yo por ti siento Un gran amor que día y noche yo anhelo Pienso Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, eres mi felicidad Siento Yo por ti, mujer, hasta la eternidad Yeah Yeah Pienso 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 que te quiero y yo puedo intentarlo Siento Un amor tan grande, no puede olvidarse Pienso Si tú te vas, mujer, no queda nada Yo por ti siento Así que démonos un chance y pensar Que esto no acaba Música 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 ¡Gracias!